Buenos días. Aunque ya se trató este asunto con la firma del acuerdo ayer, hoy lo consolidamos ante el Pleno. Vamos, por tanto, a exponer, como complemento a lo dicho ayer por la portavoz del Grupo, María Sánchez, el punto de vista de Valladolid, tomada palabra, organizado en dos lo que, dos porque, un lamentamos y dos así las cosas. Vamos allá. Uno, lo que estamos aprobando hoy es un paso más del esfuerzo de una ciudad valladolid por afrontar una realidad insólita que hace unos meses cayó como una bomba sobre el mundo y sobre nosotros. Es, por tanto, la decisión de integrarnos en un proyecto mundo de respuesta colectiva a la desgracia común. Hasta ahora, en medio del shock, hemos estado unidos en un durísimo confinamiento que está siendo la principal arma para hacer frente a la pandemia. pandemia. Hemos cumplido, hemos estado en casa como toda la población y seguiremos cumpliendo. Unidos también en el dolor de tantas muertes, muchas de ellas cercanas, pues todos conocemos a gente próxima que ha fallecido en estos días por la COVID-19. Solo en Valladolid hemos podido contar 344 muertos. Y el mero hecho de decir esa cifra ya nos atrapa. Nos sumerge en el sufrimiento del otro, en su soledad, la de sus amigos y familiares. Intentamos salir en el momento de la lectura de los datos, pero al hacerlo, el contraste es tal que reanudar la vida sin más nos parece una respuesta desesperadamente inadecuada a lo que acabamos de sentir. Más hemos de continuar. Dos. Lo que supone el acuerdo que firmamos ayer y consolidamos hoy es un proyecto con varios objetivos. Tomando una imagen de Emilio Lledó que veía varios horizontes en Atenas, podemos decir que queremos trabajar con este acuerdo para Valladolid mirando hacia una serie de diez horizontes diferentes. Pues hemos de construir una ciudad fundada en la solidaridad y que supere viejas desigualdades, por ejemplo, esos niños y niñas que tienen que recibir sus clases virtuales por teléfono. Una ciudad que se empeña en la resiliencia y la prevención sanitaria. Una ciudad que potencia y fortalece su economía. Pues la palabra es esa, fortaleza. Que considera entre sus obligaciones, aunque no lo sean por ley, la de atender al derecho al trabajo. Que cuida su medio ambiente porque sabe que hay fuera y un planeta esperándonos. Una ciudad que tiene entre sus horizontes el de la participación y la profundización democrática. El de los derechos básicos y la igualdad, pues no puede admitir el debilitamiento de la agenda feminista. Una ciudad como la Atenas que recordaba Lledó que sea espacio de la radical cultura y de la educación. Tres. Porque hay que pensar en caliente. Por poner un solo ejemplo clásico, recordemos los escritos de Beveridge que dieron origen al primer sistema unificado de la seguridad social, fundamentando el estado del bienestar. La primera propuesta se hizo pública en 1942, en pleno apogeo bélico y se enfrentó a múltiples informes económicos en contra que lo veían imposible. Esa tiene que ser, según creo, la forma de trabajar también ahora, en medio de la tormenta, sin esperar para que todo esté claro, formulando hipótesis y ajustando según evolucionen las cosas lo dispuesto hasta entonces, pero con decisión. Porque hay que recoger y dar salida al desasosiego y la esperanza que estamos viviendo. Cuatro. Porque no basta con esperar y ni siquiera con pensar. Hay que actuar ya. Es tiempo en el futuro desde las ciudades. A veces se ha escrito que podemos esperar de las ciudades lo que casi renunciamos a esperar del Estado. La acción pública no es una cascada en la que las medidas llegan de arriba a abajo. También se puede proceder impulsando desde las administraciones locales cambios generales. En medio del bombardeo diario de boletines, tras estudiarlos, cumplirlos y aprovechar todo lo que de ellos se derive, tenemos que proponer nuevas medidas en medio de un sistema económico que ha debilitado enormemente nuestra red de salvación. Cinco. Lamentamos que algunos no hayan querido sumarse a la acción común, que hayan puesto por delante poder seguir diciendo tan a gusto Pedro el sepulturero a trabajar en un proyecto común. Así es como devalúan algunos las patrias. Seis. Así las cosas, y con el propósito de actuar ya de inmediato, hemos preparado un documento de trabajo global entregado a todos los grupos que recoge y ordena las propuestas. 331 medidas, algunas coincidentes, agrupadas por temas porque tiene que haber orden y sensación de orden y visión de conjunto para trabajar. Y así, para empezar a pensar, no basta con ir sumando lo que creamos que puede aplicarse a una u otra medida hasta que se agote el presupuesto. No podemos perder la visión de conjunto y pensar en todo lo que debemos incidir y distribuir. Las medidas de prevención sanitaria, por ejemplo, incluyendo la ampliación del albergue, podríamos dedicar hasta tres millones de euros, según creemos. Las ayudas urgentes para medidas sociales, incluso las que traten de compensar la grave pérdida sobrevenida de ingresos en algunos hogares, con los incrementos entre la asistencia, ayuda a domicilio, refuerzo de ayudas de emergencia, ayudas a suministros, alquileres, comedor, pueden estimarse en unos ocho millones. Para empezar, las actuaciones en defensa del empleo existente y dinamización económica se llevarían la mayor parte y podrían alcanzar algo más de veinte millones. Nosotros hemos estimado veintiuno, al incluir ayudas autónomos y pymes, refuerzos del plan Consolida, proyectos del impulso al comercio, la hostelería, la cultura, el turismo, la agricultura de proximidad, el taxi, la construcción, con énfasis en la rehabilitación y escuelas-taller, y todas las medidas fiscales correspondientes a estas ayudas. Como decimos, veintiún millones entre las distintas actuaciones. Las medidas de movilidad, medioambiente, urbanismo y vivienda ascenderían a siete millones, dependiendo del déficit de aubasa, que en principio, y para esta primera estimación general, hemos considerado de cinco millones. Las medidas de personal municipal, cerca de un millón de euros, y las de otros capítulos, funcionamiento administrativo, mejora de la información, campañas, espacios de participación, etcétera, no más de trescientos mil euros, lo que en total suman treinta y nueve con tres millones de euros. Es decir, que habría que ir pensando en algunas modificaciones de crédito del presupuesto actual y renuncias a determinadas inversiones y otros gastos, ya que con el remanente no sería bastante. Es operativo mantener el presupuesto tal cual es evidente, pero van a ser necesarias, como es lógico, algunas renuncias y conseguir nuevos ingresos. La propuesta de ayudas al alquiler, por ejemplo, que se plantea aprobar en el próximo Consejo de Viva en esta semana, se financia con una modificación de crédito dentro de nuestra propia área. Y la venta de las casas Huelmo, por ejemplo, cuya posesión hemos recuperado ayer, también ayudará a financiar el plan. Y séptimo, así las cosas nos vemos abocados a construir una nueva ciudad y la denominada nueva normalidad, y con ella nuevos signos de continuidad, pues la normalidad eran también esos contactos, esos sola, que ahora se han quedado en casa y andamos como locos buscando algo que los sustituya, persiguiendo la continuidad por otros medios. Mensajes en folios que sostenemos con las dos manos, aplausos desde las ventanas, signos afectivos para evitar el vacío emocional y asumir como productos conductos y caricias vicarias que otros hacen por nosotros. Para estar, por ejemplo, con los ancianos en las residencias, a través del personal que les cuida. O saludarnos a través del conductor del autobús que mira a los ojos a quienes suben, o por medio del trato amable de policías, de la ayuda a domicilio, de los empleados del comercio de alimentación, o con los sanitarios que acompañan a los moributos, caricias vicarias. Todo está siendo muy difícil estos días, dificilísimo. Cómo hacer las cosas bien cada uno en su sitio es dificilísimo. Y nos va a costar mucho recomponer una nueva normalidad en la que reconozcamos a gusto. Desde el Atenas de Pericles al París de David, decía Senet, la palabra cívico ha implicado un destino entrelazado con otros, un cruce de suertes. Se trata también con el acuerdo de hoy de recuperar o reconstruir una nueva normalidad cívica del destino entrelazado de toda la ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias.